Hola amigos, yo soy Sofía Moreno y hoy es jueves de nuevo video El día de hoy vamos a hacer un video diferente porque voy a hacer un reto con un videojuego que estoy haciendo mucho de moda Que es el de Fortnite, como yo no he jugado Fortnite, tengo que traer un experto, bueno, el que yo conozco que es el más experto de mis amigos Que se la pasa jugando día, noche, tarde... Ay, ¿hasta qué me invitabas? Nada más hablaste mal de mí ¡Ándale, pásale aquí! Eso me lo dijo mi mamá ¡Ay, soy Silvan! Qué bonita descripción, eh Te he engañado, no has venido a jugar Fortnite, has venido a bailar los bailes de Fortnite Por eso no hay nada aquí Lo que sí está es la Navidad que en nuestros corazones nunca puede faltar Ahora vamos a empezar a bailar, hay bailes muy fáciles y otros muy difíciles ¿Cuál es el primer baile? ¿Cuál quieres primero? ¿Uno fácil? ¿Uno difícil? Mira, de fácil o difícil Primero la experta bailarina Yo soy la experta en bailar, pero cuando me los aprendo Sigo yo Ahí les va Bueno, ¿cuánto le dan a Sofía? 10, ¿y cuándo me dan a mí? 10 8, 8 Es nada más moviendo la cadera ¿Nada más moviendo la cadera? ¿La esta haciendo así? Está bien, está bien Pero es así, ¿sí? A ver Así está Ahí está, ahí está Para eso ya el señor que quiere hacer la quebradita Es que yo, la mambo o la cara, es algo que lleva años de práctica Yo, yo cinco Y yo Ocho Nueve Nueve Porque yo así moví así, no le hice como señor Como hit Como eso Ya, no cumple porque te va a pelear Pero como eso Porque te vas a entrar así No vayas a tumbar el árbol Hazme la música, vamos Cuarto ¡Sus! 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 ¡Cero! No, si no es Tiene que mojarlo bien ¿Qué es? Sí, oye ¡A la primera! ¡Sí! ¡¿Por qué?! ¡Los dos no sube! ¿Cuántos acabamos? ¡Los dos! ¡Cero y cero! Es que era tan, 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 chum, chum, chum. Tú siempre empezaste, hazlo más, no importan lo que quieres ver. Ándale. Una vacina. Digo yo, con permiso. Así yo no bailo, así yo no bailo normalmente. Bueno, toquen los comentarios, no venimos. Sofía, tú dijiste que me grabas muy bien, ¿qué pasó ahí? Me ha puesto haters, yo los conozco. Último baile. Este baile fue un... Baile. Es un meneo suave, ligero. No. Jurado, ¿cuánto nos dan? Un cinco. Ah, no, que nos dan dos para atrás. Ocho. Ocho. Y a mí, lo hice mejor, miren. A mí sí me sale Sofía ahora sí. No, así no es. Un movimiento fino. Un movimiento que tenga sentido, no así. Así es el baile. La calificación a Sofía, ¿cuántos le dan? Uno ocho. Es como. Bueno, ya. Así. Pero derecha, parece un espagueti. Los brazos duros. Sofía, nada más tenías que hacerme un segundo y ya. Sofía sacó un siete. Y yo, yo saqué un nueve. No, eso es nueve. Entonces sumamos los puntos en total. Ángel ganó por muchísima diferencia. Próximamente habrá un segundo en maquilla. ¡Ya gané! Sí, yo tengo maquilla. No, ganó yo a él. No, porque tú perdiste. Mira, ponle en los comentarios si quieren que yo lo maquille. Like si no quieren que me maquille. Like si quieren que lo maquille. Y like si no quieren que lo maquille. Pon una encuestita en la... Halbo, Halbo, vos no sabes lo largo. Oigan, les seguimos viendo un video con Ángel Silva. Y quería, pónganme aquí en esta encuesta si quieren que yo lo maquille. Ya acabamos estos retos, estos bailes. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Darle like y comentar cuál fue su parte favorita de mi baile. Gracias por venir a bailar. No, gracias por invitarme y por hablar tan bonito de mí. Aquí están apareciendo las redes sociales de Ángel. Aquí van a estar en redes sociales. Suscríbanse, denle like. Ya casi llegamos a los 50 mil suscriptores. Vean el rose para que lleven un millón de visitas. Díganme más insultos para hacer otro rose. Y voten que no es la encuesta que puso en su Instagram, que seguro ahorita ya no está. Aquí dice lo maquillo y el 94% dice que sí y 6% dice que no. Así como él me maquilló a mí, pues esto es una venganza. Bueno, ya, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Vamos a empezar este 2019. El primer video va a ser resumen del 2018 de mi canal de YouTube. Ahora sí, vamos a empezar. Video con el que he tenido más vistas. Obviamente, la canción que más me gusta de mi canal es el Roll Yourself Challenge porque me encanta.